Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Vamos a continuar con nuestros tameos, añadiendo las criaturas de Arc Additions y en este caso vamos a ir por el tema del mar, el Shifactinus. Ya saben que hace una semana acaban de añadir dos nuevas criaturas, el Ceratosaurus y el Shifactinus. Ya tenemos un video en el canal mostrando la forma de como domesticar al Ceratosaurus, drogándolo con el coctel de hemoglobina. Y ahora chicos vamos a ir por la segunda criatura, el Shifactinus. Este es un tameo tradicional, a que me refiero, a que tienes que dormirlo y darle Kivel, pero las condiciones han cambiado bastante en relación con el tema de Arc Assended. Recuerden que ahora es más complicado el tema de las Cryopods porque no puedes simplemente guardar una criatura cuando le hacen daño, entonces tenemos que cumplir unas cuantas condiciones. Primero que nada que sea una criatura rápida como el Shifactinus para poder escapar de él. Segundo que sea muy resistente para poder aguantar el daño e incluso el sangrado que mete el Shifactinus. Y tercero que tenga la capacidad de poder disparar desde la montura para poder encerrarnos con él y dormirlo tranquilamente. Entonces lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Vale chicos, nuestro candidato número uno sería el Sarcos. Los Arcos Ucus, 10k de vida, 611 de daño melee, como pueden ver es una criatura muy normalita. Entonces este compañero tiene las facultades necesarias para poder llevar a cabo la tarea de domesticar al Shifactinus. La montura es una montura primitiva, no se preocupen, simplemente tiene que aguantar mucha vida para poder tener este aguante al sangrado de este compañero. También unos cuantos kibbles para poder alimentar al compañero, unos narcóticos porque este compañero si se puede levantar muy rápido. Entonces recomiendo que tenga narcóticos de sobra para poder mantenerlo dormidito. Lanzador de arpones chicos con sus respectivos virotes para poder dormir al compañero. Y sobre todo traje escuba para poder respirar debajo del agua. Como pueden ver es la mayoría cosas primitivas. El plano ya saben que se da en la cueva del señor del cielo, el plano de lanzar arpones. Entonces sin ningún problema lo van a poder conseguir en ese lugar. Así que sin más relación chicos vamos a empezar con el tameo del Shifactinus. Si eres fan de arp y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas y a que siempre hacemos videos constantemente. Sin más relación, empecemos. Vale, vamos a empezar con la búsqueda de nuestro Shifactinus. Yo previamente había hecho una trampa, una construcción para poder atrapar a este compañero. Realmente no hay gran pierda, es un cubito nada más. Con un marco de puerta de vino y unas cuantas paredes. No te estoy enseñando la gran ciencia. Habíamos visto anteriormente un Shifactinus nivel 125, una hembra. Así que esta es la que vamos a llevar allá a nuestra trampa para poder domesticarlo. Entonces le puse una marca a la trampa y vamos a ir para allá. Entonces vamos a buscar a nuestra compañera donde se encuentra. Pues resulta que la teníamos aquí en mi espalda. La había perdido de vista por un momento y nos estaba atacando esta compañera. Entonces la idea chicos del Sarcosucus es que es un nadador muy rápido. Entonces tiene la capacidad de seguir el ritmo de velocidad del Shifactinus y poder llevarla sin tanto problema a la trampa. Vale, entonces nos empieza a seguir este compañero. Pasamos por la puerta de vino. Como puede ser, mira, es un cubito nada más. No tiene gran ciencia. Simplemente paredes de piedra, techos y paredes. No es la gran cosa. Ahora cerramos rápidamente la puerta de vino y ya está totalmente atrapada el Shifactinus junto con nosotros. Anteriormente en Ark Evolved tendríamos la capacidad de poder guardar al Sarco en la Cryopod y empezar a dormir al Shifactinus desde afuera. En la tranquilidad de la jaula que se ha atrapado y que no nos pasa nada. Pero recuerden que las reglas ahorita con Evolved son diferentes porque ahora el Sarco está dañado y no nos permite guardar la criatura porque está siendo dañada actualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es donde nos valemos de la facultad de disparar desde la montura del Sarcosuchus para que le podamos disparar aquí con el lanzador de arpones y los dardos tranquilizantes. Entonces, tú tranquilamente empiezas a buscar un ángulo donde puedas dispararle, nada más que te va a estar siguiendo obviamente. Entonces, tú tranquilo, no te desesperes, no te agobies. Sí va a perder un poquito de vida tu Sarco, pero pues de preferencia si tienes alguno criado e improntado, pues mucho mejor. Este tiene 10k de vida y aguantó sin ningún problema el ataque de un Shifactinus 125. Entonces, para que lo tengan en consideración, sí perdió un poco de vida, pero tampoco fue la gran cosa. Poquito a poco, chicos, estamos buscando el ángulo para poderle disparar, así como puedes ver. Acomoda tu Sarco para que tengas el ángulo correcto para dispararle y tranquilamente vas a poder hacerlo. Mira, aquí con los binoculares me hago apoyo para ver el torpor que tiene ya casi está dormidita esta compañera. No es tan difícil. Entonces, como pueden ver, simplemente es un tameo tradicional de dormirlo, de torpor con Kibble. Es muy sencillo, muy fácil, pero quiero que vean la capacidad de daño que tiene este compañero porque sí es bastante potente. Entonces, mucha precaución con el daño de Shifactinus. Es como una especie de Deino, porque sí mete un sagrado poderoso, potente, que te puede poner en ciertos problemas. ¿Vale? Entonces, mira, seguimos disparando, ya casi se nos duerme. No gastamos realmente tantos tranquilizantes. Entonces, cuando se duerme, chicos, se pone panza para arriba. ¿Vale? Aquí le damos el tiro y se gira automáticamente. Esto nos indica que ya está dormidita nuestro Shifactinus. ¿Vale? Muy bien, chicos. El Sarco está sin ningún problema. Aguantó todo el daño. Y como pueden ver, logramos dormir a nuestro compañero el Shifactinus. Muy bien, chicos. Entonces, ya nada más dejamos que pase el tiempo. Aquí trajimos una manta para poder meternos rápidamente. Ya guardamos al Sarco. Y para darle los Kibbles ya simplemente dejamos que pase el tiempo. Y ahí está. En por uno creo que te pide 10 Kibbles, un nivel 150 o 125 por ahí. Así que sin ningún problema vas a poder conseguir este compañero. ¿Vale? Le damos a comer, chicos. Y ya está totalmente domesticado nuestro Shifactinus. Muy bien, chicos. Un compañero muy interesante, con mucho sangrado. Y por fin lo tenemos en nuestras filas. Ya sé que cuando lo domesticas te desbloquea el tema del dosier. Entonces, aquí está para que lo puedan ver. Y también te da un buffo de experiencia por hacer el tameo de este compañero. Entonces, muy bien, chicos. Tenemos al compañero El Shifactinus. Hago un corte aquí. Y nos vemos en la base. Y bueno, chicos. Allí está el video. Allí está el tutorial. La forma de cómo domesticar al Shifactinus. Es una forma bastante sencilla. Bastante básica de domesticar. Pero la criatura realmente no tiene mucho para más. Para poder ser algo más complejo. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, chicos. Es una criatura bastante capaz en su velocidad. No es la gran cosa. Pero sí va a una velocidad interesante. Y ya saben que tiene la capacidad también de poder salir a la superficie. Salirse del agua. Entonces, si se acercan a una orilla. Y ya. Empieza a hacer esto. Puedes brincar con espacio si eres de PC. Y puedes tener aquí a este compañero. Nada más tengan cuidado, chicos. Porque como pueden ver arriba. Tiene el buffo. Una cuenta regresiva. Significa que empieza a secarse este compañero. Entonces, si empieza a secarse. Y llega a cero. La cuenta regresiva. Empieza a perder vida eventualmente. Entonces, deben tenerlo dentro del agua. Mira, aquí está. Empieza a secarse el compañero. Como pueden ver, sus puntos de vida empiezan a bajar. Entonces, muy recomendado, chicos. Que tengan esto en cuenta. Y recuerden que deben meter el agua antes de que esta criatura se muera. Vale, chicos. Entonces, ahí está el video de El Shifactinus. Una criatura muy interesante. Muy agresiva. Le costó mucho al Zarco. Sufrió mucho daño. Así que tengan mucho cuidado con este compañero. Porque sí puede meterte un buen susto con el tema del sangrado. Y la pérdida de vida. Ya saben que cualquier duda que tengan, chicos. Está en la caja de comentarios abierta. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video.